para mi compadre Aldo Quintero, la banda de, pues bueno, de donde compadre, de allá de Calerita, para mi compadre el licenciado Aldo Quintero, queremos saludar, pues bueno, un saludo muy cordial para mi compadre el famoso Huichito, allá en Santiago Teopantlá para saludar, por supuesto, pues bueno, a toda la familia Merino, Carmente, saldamos a mi compadre el Pechuguitas, y para mi compadre allá, pues bueno, me parece que en Los Ángeles, California, sí señor, saludamos a mi compadre Gabriel Merino, la banda de Santiago Teopantlá, sí señor, a todos mis hijados, los niños sin amor, sí señor, a toda la banda, sí señor, los famosos niños sin amor. Tenemos el saludo, muy en especial, y nos vamos con la rola, sí señor, para saludar, de ese lado, al famoso Manitas de Dinosauro, mi compadre Jairo, a la gente del Tronconal, sí señor, de ese lado, vámonos de volada, tenemos esa rola chingona, ay güey, para todos los enamorados, aquellos enamorados, que les ha fallado, aquel amor, aquel amor, sí señor, vamos a bailar, esto se llama. Adiós amor, que te vaya bien, amor, amor, te la jugaste, y ya está aquí. Amonos con el exitazo, se llama Fallaste Corazón, me fallaste, para mi compadre el famoso Jairo, a Imi Comalle, adiós amor, adiós, adiós amor, 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 la famosa, la jugaste, la famosa Jenny, la penchi, y ya está aquí, la famosa Nicole Giselle, venga para amarse, siempre adictas a quién, Fantasía Latina. Zorales, vamos, como dice, mi compadre Alejandro, y Alberto Zoriano, bílalo, sí, que lloran las guitarras, ese. Esa famosa Laurita, Fátima Atrazo. Escucha la palabra, gozala. Allá en zapatina, chichica, la famosa Samantha Carrillo. Fátima Atrazo. Como dice. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, lluvia Garnicho y Nevada, Matito 27, haciendo su acto de llegada, venga para el ganso, Scooby, Chesser, Bola, Pitufo, Pantera, y toda la que que, maldita raza loca, loca, loca. Un fallante. Allá en zapatina, no, 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 no. Adiós. Saludos para el maldito barrio loco, que suene con el grito de guerra, grítalo chingón, grítalo chingón, grítalo chingón. Pura raza loca, pura raza loca, todo el barrio loco, escuadrón, suerte, psycho. Para el Vicky, Raider, Mojo, Latoso, Junior, Chaval, Grafitero, Wipos, Jaime, el Tunki, Zamatecito, Chepetepe, Guerrero. Que lloran las guitarras. Y ya está aquí. Que lloran las guitarras. Dice. Vamos a bailar, dice, si fuera mariposa, volaría si fuera, como dice. Todos los dichos locos, la pura chingonería, coffee, raser, paraguasón, cilantro, ocho, gas, harín, huevo, satana, consorclas, siempre, con el grito de guerra. Grítalo chingón, grítalo chingón. Fata, fata, fata. Fantasía latina, sí, señor. Ándale, ándale, ándale. Rible, cayó, escopeta. A la balita, raza, loca, siempre, se le respeta. Toro, barrio, todo el barrio, escuadrón, hombre. Latoso, gas, el Mickey, Raider, tanto. Grafitero, chaval, estrella, whipos, cuervos, Tunki. Junior, morro, tuntún. Fati, madrazo. Fantasía latina. ¿Cómo dicen? Adiós, amor. Adiós, amor. Y no ríes. Ya llegaron los malditos, lindos, hermosos, cuartitos veintisiete. Los más hermosos. Y se encantan sus escupis, patera, gancho, pitufo, chaser, bola, toro, flaco. Pati, madrazo. Pero un baño. Llegó el maldito para el escuadrón. Raza loca, el coffee, rase. Cuatro, chaletro. Poncho, cacheparín, huevo. Siempre, chatadita con chatla. Siempre adictos al grito de guerra. Y el grito a los chingón, grito a los chingón, grito a los chingón. Niños, niños, locos, locos, locos. Fátima, adictos. Fantasia latina. Para el amor de mi vida. María Aria se amo. Del famoso coffee, loco enamorado. Siempre, niños, locos. Chatanita con chatla. Con un respeto, niñitos. Respeto, 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 respeto. Niñitos. Yo creí en ti, y mil besos siempre te di. En tus labios yo los mordí, para estar junto a mí. Hoy nomás como dicen. A mi madre le pido perdón. Y a la Virgen su petición. Para mis canalitos de estroyes, un saludo chingón. Raza loca, su hijo de fantasía latina de corazón. Gracias, maija dota. Para mis chicas fatimaniacas, esa coqueta Katie y Ani Friki Zulita. Y las que hicieron falta, todas mis hijadas. Y hijados los malditos destroyers. Llegan para el crucito Raider Spiky. En un instante. Ese arte es humilde. Perri, raza loca, de corazón ese. Ahora, ¿cuál de qué? Gritan los chingón, gritan los chingón, gritan los chingón. Maldita raza, maldita raza. Maldita raza, loca, 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 loca. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Para el famoso Major Castillo Esquenis. ¿Cómo dicen? Saludos para tus hijados. Todos los chamangos 13. Para el famoso gallo Raza loca de Jatengo. Lavado de Jatengo. Sí, señor. Para los hijados. Fatima Tarazo. Soy mexicano, respeto mi bandera. El que se meta con mi marido. Maldito 26, le metemos su balacera. Maldito Trevis, agua para el maldito. Chivo Perico, cuarenta y sus malditas patracotas. Puro 26, puro 26, puro 26. Mule a raza loca, los malditos tratan a traviesos. Ese barrio centro coyula. La bella, muy, muy, muy bella. Fantasia Latina. Hay nomás, ¿cómo dicen? La famosa María Quilar. Fatima Tarazzo. Fantasia Latina. Un saludo para mis fatimaniacos de coraza. Toda la maldita raza loca. Siempre con el grito, sí, güey. Uy, güey, güey, güey. Esa lupita de Balbuena. La gata de la Magdalena. Fatima Tarazzo. Saludo para esas chiquis Hernández. La famosa. La famosa. Esa chiquis. Hace el caballo. Chivo el hoste. Ándale. Sin querer. Pero fallaste. Esa noche llegó mi hija. Esa chiquis Hernández. Fatima Tarazzo. Bebé. Vacía Latina. Ándale. Adiós, amor. En un instante. Gachito Bonito que dice. La hermosísima Marlecito de Domínguez. Fátima Tarazzo para mi hija. Saludos para DJ Cabrera Sonido. Divani, el original del barrio. Hasta San José, California. Al Poyeca Guerrero. Fatima Tarazzo para mi hija. Saludos para los niños locos. Locos, locos. Desde Satanita con Zocla. Famosos Scrappy, Guachot, Cholo, Yumi. Jeffrey, Sinatro, Gasper. Coffee, Gasparín, Bocho, Siebre, raza loca. Muy, 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 muy loca. En un instante. En un instante. Fantasía, la chica. Adiós, amor. Que te vaya bien. Saigüe. Fania, usted. La famosa. ¿Qué famosa? ¿Cómo dice? Gachito, botito, ¿qué dice? Yagodisha. Ahí nada más. Fantasía Latina. Eso sí señor, ahí dejamos una de las bonitas rolas, Fallaces Corazón, qué bonito, lo bonito, con las rolas chingonas, sí señor, tenemos el fondo musical, estamos avanzando. El obra de las zucas y las botosas, ajá, pero para que baile el tatu, sensación latina, para arriba, así.